27 años, hubo una discusión en la casa de Rigoni y justamente a pocos metros estaba estacionado Matías, el papá que le voy a pedir que se acerque para que nos cuente los detalles. Fue una cuestión de segundos, nos decía, le quitó la vida, aquí se acercan los padres, yo me voy a poner aquí a la derecha de Matías. Vos justo estacionaste la camioneta enfrente de la casa de ella y escuchaste una expresión. No, más para atrás, 20 metros, me corro y me paro en la reja. Me paro en la reja, agarraba así, quedaba la sombra. Cuando escucho la explosión del botellazo, salgo corriendo. ¿Qué imaginaste en ese segundo? No, no imaginé nada porque no vi nada. Lo que escuché, la explosión de la botella, salgo corriendo y ya lo agarro en brazo. Lo agarro, levanto en brazo y él... ¿Entraste a la casa? Sí, sí, sí. Lo sacamos con otro chico más, no sé quién era, en brazo. Y de ahí lo suelto, que él venía caminando y salgo corriendo a buscar la camioneta. Lo levanto, lo levantamos en la caja de la camioneta y lo llevamos a Lupa. Cuando llegamos a Lupa, ya llegó sin signos vitales. ¿Qué viste? Me imagino que poco porque con la inmediatez de que tenías que agarrar a tu hijo, no te permitió ver el resto de la escena, pero ¿qué llegaste a ver? En reojo... ¿De reojo? De reojo veo todos mirando. La abuela, la madre, los pibitos, el hermano, todos mirando. Y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. Pero esto se tiene que pagar. Ni un pollo y menos. Ni un pollo y menos. ¿Vos responsabilizás no solo a Luján, sino también al resto de la familia? Cómplice, sí, sí. Sí, cómplice. Cómplice. La abuela, la madre de la asesina, los hermanos, todos los chiquitos mirando. Y nadie hizo nada. Yo entré corriendo cuando escuché la explosión del botellazo. Pero yo no vi... ¿Qué había pasado y cómo fue? Sí, yo salí corriendo cuando escuché la explosión del botellazo. Y ahí salí corriendo como pude, me caí, me levanté, lo socorrí, traje la camioneta, lo cargué y lo llevé. Te pido que te caes, me entiendo la angustia, me entiendo la angustia y la impotencia. Voy a hablar con Jessica, vos, Carlos, cuando quieras me interrumpí, yo no paso el retorno. Pero Jessica hablaba anteriormente, breve, de lo que era la relación con Luján. ¿Cómo era la relación de Benjamín con Luján? ¿Estaban distanciados ya en el momento del hecho? Ella, Benjamín la había dejado hace rato ya a ella y ella andaba como loca buscándolo por todo lado. Ella había ido el viernes a las 4 de la mañana a mi casa a buscarlo. Yo le dije que él no estaba y empezó a amenazar, a insultar. ¿Amenazar qué decía? Decía que iba a prender fuego, que él tiene una camioneta, que le iba a romper la camioneta, que le iba a prender fuego todo. Y se fue. Y lo fue a buscar en la casa de un amigo que vive acá a la vuelta y él estaba durmiendo en la camioneta y él estaba escondido ahí. Y es cuando después él se cruza en la cama del amigo a dormir en la pieza ahí, después se levanta y va a la casa de ella a buscar la moto esta que está ahí y se cruza con ella. Y ahí pasó, se pelearon ellos y pasó lo que pasó. Es decir, estaba obsesionada, se podría decir. Ella sí, sí. Él ya la había dejado, pero ella le dijo que lo iba a matar. Si no era para ella, no era para nadie. A ver, Carlos, yo me pongo en el medio de los padres. Le voy a ceder el auricular a Matías, le pido permiso para que pueda escucharte. Ahí te va a estar escuchando. Te está escuchando Matías, el papá de Benjamín. Cuando quiera le paso el auricular a Jessy. Está bien, hablamos con Matías. Matías, gracias por atendernos. Ella está detenida, la detuvieron. Se escucha, sí. A ella la detuvieron. Sí, sí. A la persona que mató. Ahí te está escuchando. Ahí está. A Luján. Te estaba preguntando, a Luján, la persona que mató a tu hijo, la detuvieron. Está detenida. No, bajito. Ahí te subo. Lo que pregunta Carlos es que a Luján la detuvieron. Sí. Bajito. Lo que te pregunta Carlos es si a Luján la detuvieron. Sí, 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 sí. Sí. En el momento que me piden el documento de él y ya me dicen, no, llegó sin sino vitales. Está fallecido. Carlos. Y ahí automáticamente... Me dice, tenemos tres domicilios para llenar. Está bien. Sí, me dice, tenemos tres domicilios para llenar. Dale, tranquilo. El domicilio de ella. Sí, sí. El domicilio de ella. Sí. En Pilcomayo y no sé cuánto. Sí. Y en Varela. Bueno, vamos. Yo me bajo de mi camioneta y me suben a un coche particular. Sí. Vos hablabas con ella, la conocías, no la conocías, tenías, hablaste en alguna oportunidad. No, no, yo con ella no. Jamás. No, porque anteriormente tuvieron problemas con mis parientes, vinieron, rompieron, mil cosas. Sí. Pero jamás yo pensé que iba a pasar esto. Bien. Y tu hijo nunca te contó una situación de violencia, decir, me está amenazando. ¿Él te contaba estas cosas? No, no. Él llegaba herido, herido en varias ocasiones de rejuño, clavaba las uñas en la cara, en el cuello, en las manos, en los brazos. O sea, que ya había tenido antecedentes con respecto a actos violentos de ella sobre él. Hola. ¿Llegó a denunciarla? Sí, sí. Hola. ¿Cómo? No, más que nada. No, ella lo amenazaba. Ella lo amenazaba. Ailín te preguntaba. Sí, Ailín. Claro. Una de estas veces que llegó lastimado tu hijo a tu casa, ¿llegaron a denunciarla o él no quería hacerlo? No. No, no quería hacerlo porque había miedo a ellos. Porque ellos eran una familia numerosa y lo amenazaban. Bien. Lucas. Hay una denuncia que dice que ella lo obligaba a él a que vaya a robar por ser menor de edad. ¿Esto ustedes lo sabían? Con los hermanos, sí. Delinquía con los hermanos de ella. O sea, ella obligaba... Obligadamente delinquía... Sí, sí. Lo obligaba a delinquir con los hermanos de ella. Bien. ¿Y cómo era esa situación? ¿Cómo se daba esa situación? Eh... ¿Cómo se daba la situación? Claro. La obligaba a decir, tenés que salir sí o sí. ¿Cómo se daba? Claro. ¿Cómo lo amenazaba? ¿Lo amenazaba de muerte? Sí, sí, quiero plata, quiero plata. Sí. Sí. Quiero plata porque mi hija, porque mi hija, mis hijos. Ahora vos... Diciendo todo que... Tranquilo, tranquilo. Dale. Digo, nunca, más allá de que tu hijo tenía miedo, claramente tenía 16 años, pero digo, ¿a vos tampoco nunca se te ocurrió ir a hacer la denuncia contra esta mujer, siendo que lo amenazaba de muerte a tu hijo y a toda la familia? No, porque ella vive del domicilio que estamos ahora. A la casa de ella tenemos media cuadra y 20 metros. Sí. A la vuelta. A la vueltita. A la vueltita. ¿Y vos? ¿Y ella...? Vos lo que decís es que la familia también es culpable del asesinato de tu hijo. Sí, 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 es cómplice, sí, es cómplice. ¿Y por qué? Porque ellos estaban todos mirando. Bien, o sea, que la dejaron actuar. Lo que vos decís es que la dejaron actuar. Sí, 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 sí. Ellos todos estaban mirando, no, uno solo, todos estaban mirando. Bien, incluso los hermanos con los cuales él salía a delinquir. Sí, estaba afuera, enfrente, parado, mirando. Bien. Lucas. Vos fijate, Carlos, cuál es la excusa que utilizó Luján en el momento de que fue arrestada. Recién le pasé a la producción el video del momento cuando arrestan a Luján. ¿Para qué dijo Luján a la policía en el momento cuando van a arrestarla? Dijo, él intentó matarme, él me pegaba y yo me defendí y por eso lo maté. Es lo que dice Luján a la policía. No lo dice en fiscalía, pero se lo dice a la policía. Bien, ¿qué pasa con esta situación, con lo que dice Luján? Vos contás que es todo al revés. Mirá, te voy a hacer... Es más, perdón, Carlos, porque cuando estaba contando Luján recién, abrió la boca en señal de sorpresa, es decir, no estabas enterado de esto. Más testigo que yo, más testigo que yo, no hay. Sí. Estaba en el domicilio señalado, en el allanamiento. Y estábamos esperando media hora, 40 minutos, y no llegaba. Tranquilo. No llegaba eso. Y le digo a los policías, le digo, vamos a dar una vuelta en esta cuadra o en la otra y volvemos. Y volvemos, le digo. No, no, pero ya está el allanamiento. No, no, le digo, no, porque me bajo yo acá, le digo. No, 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 bueno, te voy a hacer caso, me dice, vamos. Y cuando salimos, porque una vuelta a manzana tiene cuatro cuadras, hicimos una, dos, tres, y cuando íbamos a retomar a donde estábamos parados, nos volvimos para atrás, seguimos para adelante, y ella venía doblando lo más pancha, tranquila, como que nada pasó. Sí. Yo, más testigo que yo, no hay. Y la filmación, lo que dijo ella, fue después cuando pidieron apoyo en los móviles que ya estaba para el allanamiento. Eso lo voy a decir hoy y hasta que yo me muera. Porque más testigo que yo no hay. Ni un posible. Ni un posible. Bien, tranquilo. Mati, manejalo vos, estás en el lugar. Manejalo vos, Mati. Manejalo el casco. Voy a seguir hablando con Jessica, cualquier cosa me interrumpen. Lo dejamos que descargue la acustia tranquilo. Dale, manejalo. Matías. Nos toma por sorpresa el hecho de que lo obligaba a robar. Es decir, una cosa que está obsesionada, que ya es grave, pero esto es más grave aún por no decir otra palabra. Sí, ella lo obligaba a robar, ella lo llevaba a robar los cables de teléfono. ¿Usted le decía que siempre un hijo a la madre le suele confesar este tipo de situaciones? No, él no me decía nada. Él no contaba nada. Porque él no quería que yo le diga nada a ella. ¿Cómo lo notaba durante la relación? Yo le preguntaba. Él iba a mi casa, se acostaba en mi cama y quedaba ahí con el celular y lloraba. Y yo le preguntaba. ¿Lloraba? ¿Solo? Solo. Y yo le preguntaba, le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y él me miraba y lloraba y no me contestaba. A mí no me contaba. Porque él sabía que yo le iba a decir algo. Y si él venía y me contaba algo, ella no le dejaba que él se acerque a mi casa. Él estuvo mucho tiempo peleado conmigo, todo por ella. Porque ella no le dejaba que él se acerque a mi casa. ¿Crees que lo obligaba a ella por alguna amenaza hacia ustedes? Por miedo. Sí, Carlos. No, estamos viendo la imagen. Le decía que el abuelo lo iba a matar, que le iba a dar un tiro. Era el mismo señor que vino a tirar tiro acá hace ratito. Va al mediodía. Sí, porque al mediodía la familia vino a amenazarnos a los tiros. Vino a tiros, como seis tiros habrán tirado. Hoy al mediodía hubo amenazas. Y ella lo amenazaba con el abuelo de ella que lo iba a matar. Mirá, estamos viendo... Carlos, perdón que te interrumpiera justo. No, no, todo bien. Jessica quería expresarse al respecto. Estamos viendo la imagen cuando la detienen a ella. Porque recién el papá le estaba contando la situación. Y ahí estamos viendo, así detenían a la asesina. Estamos viendo las imágenes del momento de la detención. Lucas, esto es lo que estamos viendo. Así detenían a la asesina. Así detenían a la persona que le cortó el cuello al hijo de Matías. Exactamente. Así detenían a Luján Rijón. Y sí, estábamos mencionando, 25 años de edad. El momento, Carlos, cuando la policía va a detenerla. ¿Qué es lo que termina diciendo la propia mujer que está detenida? Sí. Lo maté porque él me quiso matar. Bien. Mati, te pido un segundo nada más. Ya volvemos ahí. Dame un segundo nada más que ya volvemos con estas dos imágenes. Ella en un momento y cuando es detenida. Mató a un chico de 16 años. 16 años. Ya volvemos. Mati, un segundo. Bien. Dale. Esto es lo que vamos a hablar ahora. Dale, ponelo ahí en un último momento. Vamos.